¡Gijón! ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, tenemos calendario, tenemos temporada 2016-2017 Ya la estoy saboreando, ya la estoy teniendo aquí tan cerquina que tengo un rato desde que empiece de la hostia Subieron el calendario hoy, salió el calendario hoy, la LFP sacó la temporada al completo de la primera división Supongo que a lo largo de la tarde y a lo largo del resto de días saldrá segunda y segunda B Pero lo primero es lo primero, lo primero es la primera, la primera es lo primero Joder, que juego de palabras manes Lo que estés viendo en pantalla es el calendario que subió la peña esportinguista Langreo, ¿de acuerdo? Es el calendario que vi así más colocadín, más guapo, más vistoso, así que muchísimas gracias los chicos de la peña esportinguista Langreo Y dicho esto, recordad, el calendario está sujeto a modificación Me explico, si hay Champions, si hay Copa del Rey, si se juega Mundial y todo de no sé qué, si se juega no sé cuánto Pues tendrán que modificar ciertos partidos contra los rivales que juegan en esas competiciones Como se vio por ejemplo el año pasado el Barça, que he tenido que jugar aquí, si no me equivoco, en octubre o noviembre Y jugamos contra ellos en enero, si no me equivoco, más o menos, para que lo veáis O sea, se pueden aplazar jornadas, esto es, digamos, una organización así visual, un poquitín tal Porque los partidos están puestos siempre, o de domingo o de miércoles y tampoco se van a jugar siempre esos días Se van a jugar viernes, sábado, domingo, incluso lunes y cuando son entre semana, martes, miércoles y jueves Así que esto es para que nos hagamos un poco una idea, no empecéis a reservar viajes todavía, ¿de acuerdo? Porque lo mismo reservas un viaje y luego te jodes y te pone el partido de viernes y no puedes ir También quiero aclarar por qué estoy con la camiseta del Betis Pues porque la última jornada de la temporada es contra nuestros hermanos béticos en el Molinón Y aquí hay servidor, va a ir con esta camiseta al partido Luego ya se verá lo que hay que hacer allí, luego ya para el hermanamiento y demás Que va a estar de puta madre, a ver si organiza algo guay, les peñes y tal Porque puede ser una fiesta de puta madre y como lleguemos los dos salvados ya, ni te cuento O sea, puede ser aquello la hostia, ¿no? Así que dicho esto y aclarando el por qué he visto tan hermosa camiseta Vamos a empezar a hablar del tema, vamos a empezar a hablar del cotarro Primer partido de la temporada en el Molinón, 21 de agosto Bueno, sí fin de semana, evidentemente, ya sabéis, puede ser viernes, sábado, domingo o incluso lunes, no se sabe, ¿no? 21 de agosto, Sporting Athletic Club de Bilbao Empezamos fuerte en casa, empezamos ahí contra los Leones Ojo, partidazo ya para ir abriendo boca Muy buen encuentro, muy buen partido Siguiente encuentro, nos vamos contra un recién ascendido Contra el Alavés, el fin de semana siguiente, el 28 de agosto En principio, ya sabéis, esto es de fin de semana Os tengo que apuntar 4 Capriorican entre semana Con lo cual os los avisaré cuando lleguemos a ellos Acto seguido, después del Alavés, nos visita el Leganés El Leganés del Chino Guerrero Otro recién ascendido Pillamos ahí dos recién ascendidos del Tirón Y a la jornada siguiente, nos vamos al Calderón Perdón, al Calderón Nos vamos a visitar al Atlético de Madrid Buen viaje, buen desplazamiento Tal vez sea ahí el primer viaje interesante Incluso también el del Alavés Que el del Alavés puede ser un viaje bastante bonito Así que hay que mirar como cuadran esas fechas Porque podríamos ir ya a Alavés y al Atlético de Madrid Guapísimo Dicho esto, siguiente encuentro 21 de septiembre Entre semana, chicos Celta de Vigo Jugamos dos seguidos fuera Atlético de Madrid y Celta Pero el del Celta es de miércoles Con lo cual jugaríamos en Madrid Y acto seguido, pues pum, pa' Vigo Entre semana Nos joden un viaje ahí Que bueno, a priori puede estar bastante guay Ir allí a ver al Celtiña Pero no va a poder ser No va a poder ser, chicos Así que nos vamos a ir quedando con el sabor de boca De perdernos ya un viaje En teoría bastante cercano por provincias, ¿no? Siguiente jornada de fin de semana De domingo Nos visita el Barça en el Noucan O sea, nos visita el Barça en el Noucan Entonces estoy para retrasados Nos visita el Barça en el Molinón 25 de septiembre Partidazo ya Ahí en el templo rojiblanco Habrá que pasar por cajas Seguramente sea día del club O sea, falta que lo digan O no sé si ya lo dijeron o no No lo leí Pero a priori tendremos ahí Un buen día del club Y un buen partido ya Un 25 de septiembre 2 de octubre Desplazamiento masivo Ya os lo voy a vaticinando Deportivo de la Coruña Real Sporting de Gijón Siempre van allá 3.000, 4.000, 5.000 Siempre va una pila gente de la hostia Si cuadra bien Si cuadra de buen domingo o tal Pues tendremos ahí un muy buen desplazamiento Y sobre todo pues eso Las peñas ya preparando los viajes desde hoy Siguiente encuentro Real Sporting Valencia Nos visita en Mestalla No, que ahora ya lo dije a posta chavales Nos visita en el Molinón El Valencia Ojo eh Que el Valencia del recién pichado Nani Bueno, un partidazo también interesante Pillamos ahí una rachina Barça-Deport-Valencia Bueno, también pillando Atlético De hecho pillamos Atlético-Celta-Barça Deport-Valencia Sin menospreciar ni mucho menos al Deport Porque tiene muy buen equipo también Pero pillamos ahí un poquitín Un poquitín de pico Un poquitín de puerto, ¿no? Después del Valencia Bajamos hasta Granada Nos vamos a visitar ahí a A Tutiu Barral de nuevo Y después sube aquí al Molinón Un 30 de octubre El Sevilla Madre mía El Sevilla de Tutiu Rami Que ganes tengo yo de que venga aquí Otra vez ese chavalín Ese jugadorazo Madre de Dios Después del Sevilla Bajamos a Málaga ¿De acuerdo? Nos vamos hasta el campo del Málaga Vamos a visitar ahí a Johnny Vamos a ver al perdigón de Cangas Y volvemos a subir aquí Contra la Real Sociedad Un 20 de noviembre Ya acercándonos a fin de año Después de la Real Sociedad De nuevo desplazamiento a Madrid Real Madrid Sporting de Gijón 27 de noviembre Va a ser seguramente otro De los desplazamientos Con mucha gente Sobre todo pues porque mucha gente Mira qué pelo tengo aquí A lo furtivo Mucha gente quiere bajar a ver a Madrid A conocer el Bernabéu y demás Así que será un viaje también Con mucha afluencia Ahí lo estáis viendo 27 de noviembre Va a estar ya un poquitín tal vez Fresco en la capital de España Pero será un viaje bastante bonito Y bastante interesante ¿No? Después del Real Madrid Nos va Nos viene a visitar Perdón El Osasuna El Osasuna Nos visita en el Templo Rojiblanca Nos visita en el Molinón Bueno un partido de De un 4 de diciembre Empezamos diciembre contra el Osasuna Después nos vamos al campo del Español El 11 de diciembre Nos visita el Villarreal El 18 de diciembre Y será el último encuentro del año Será el último encuentro del 2016 ¿De acuerdo? Será el último encuentro del año hábil Y luego ya empezamos el 2017 Con un desplazamiento bastante bonito A las Palmas de Gran Canaria Además seguramente hay la peña O yo creo que seguramente pueda estar de vacaciones Porque pillamos ahí el tema de Reyes Navidad y demás Así que si tengo vacaciones No me desgustaría nada Bajar hasta las Palmas ahí A ver si partido Sería un viaje bonito Así para también cambiar un poco de clima Que aquí en Asturias seguramente tenemos Pues sin ver la luz del sol Como quien dice Así que sería un viaje bastante bonito Después El 15 de enero Sporting Eibar Un partido bueno En casa contra el Eibar Ahí ya para casi cerrar la primera vuelta Y cerramos la primera vuelta En el Villamarín Contra el Betis Un 22 de enero No cae entre semana Ojalá caiga de sábado Porque si cae de sábado Yo voy a intentar por todos los medios Poder bajar Porque a ver Digo que caiga de sábado Porque bueno Sales el viernes de currar Pilles el tal Bajes para allá El avión por la tarde O lo que sea Ves el partido Y el domingo subes Y no estás con la reventada Pues si tengo que bajar en coche Puedo morirme Al día siguiente Al lunes Estar reventado literalmente Y si es de domingo Pues imagínate De noche Olvídate Y si es de lunes Imposible Y si es de viernes Imposible Con lo cual A ver si lo cuadro guay Y puedo bajar ya de una vez Al Villamarín Joder que tengo unas ganas De la hostia de ir Que más Empezamos la segunda vuelta Sacado aquí la primera vuelta Chicos Empezamos la segunda vuelta Un 29 de enero Contra el Atleti Club de Bilbao En Bilbao Un partido guapísimo Tengo unas ganas brutales De conocer el nuevo San Mames Así que ojalá pueda ir Si por mi fuera Ya sé que iría A todos los putos campos de España Prácticamente Pero Yo voy diciéndolo Luego al final Podré hacer dos o tres viajes Si Dios quiere Y bueno Vamos de momento Planeándolo Contra el Atleti Club de Bilbao Un 29 de enero Partidazo Después Nos viene a visitar aquí El Alavés Volvemos a empezar Con el tema De los recién ascendidos Nos iríamos al campo De Leganés A Madrid Un campo bueno Y pequeño Cuye lo que hay Pero Seguramente vaya bastante gente Un 12 de febrero Atlético de Madrid O sea Sporting Atlético de Madrid 19 de febrero Bueno Supongo que subirán Bastantes colchoneros Bastantes cracks Ahí Tengo buenos amigos A ver si se anima A alguno a subir Joder Z Habito Alguno de estos del Atleti Que suban hasta aquí A conocer el templo del Sporting Y el 26 de febrero Sporting Celta También bueno Un buen partido Pillamos dos seguidos en casa Ahí al igual que en la primera vuelta Los pillamos fuera En la segunda Los pillamos seguidos en casa Atlético de Madrid Y Celta 19 y 26 de febrero 1 de marzo Ojo Entre semana Barça Sporting Tenía ganas de ir a conocer el Nou Camp Pero va a ser que este año Tampoco va a poder ser el tema Al menos Viendo al Sporting Porque cae entre semana Barça Sporting Partido de entre semana Yo casi que lo prefiero Para Quita rápido al Barça Y pista Porque luego si no Andes especulando Con que si tal tal Pues mira Juegos de fin de semana Rotamos contra el Barça Y ya nos preparamos Para recibir En la jornada siguiente Al Deportivo de la Coruña En el Molinón Que ya un rival Bastante más De nuestra liga Digamos Después del Deportivo Nos vamos a Mestalla Nos vamos a Mestalla Un 12 de marzo Vamos al campo del Valencia Ojalá pueda bajar También a conocer Mestalla Hay vuelos desde Asturias La verdad que si no me equivoco Al menos había vuelos desde Asturias Con lo cual sería un viaje Bastante interesante Y bastante guay de hacer A ver si puedo A ver si me cuadra Y a ver si tengo pasta para ir Y luego después del Valencia Nos visita el Granada Nos visita Aquí el Davy El de la piscina El otro año Si os recordáis bien Pues habrá que recibir Como Dios manda Después del Granada Nos vamos al campo del Sevilla Nos vamos al Pijuan Y nos vamos a Bueno, allí El 2 de abril Tranquilamente Sin problemas Y después del Sevilla Seguimos por tierras andaluzas No, perdón Seguimos por tierras andaluzas No Nos visita un equipo De tierras andaluzas Nos visita el Málaga Entre semana El perdigón de Cangas Llega al Molinón Un miércoles O un martes o un jueves Evidentemente ya sabéis Como os lo expliqué al principio Pero bueno El perdigón de Cangas Que visita el Molinón Entre semana Un 5 de abril Ponemos 5 de abril Pues el 4 Pues el 6 Ya lo sabéis Como va la movida Después del Málaga Nos vamos al campo De la Real Sociedad Un 9 de abril Nos visita después Ojo Partido importante Partido clave Partido de los que os gusta Ver el Molinón Y del que va a haber Que pasar por caja 16 de abril Real Madrid Real Madrid en el Molinón Ya sabéis Así, así, así Gana el Madrid El año pasado Empatamos a cero A ver si este año Podemos meteros mano Y con dos cojones Después del Madrid Nos vamos hasta el campo Del Osasuna Un 23 23 de abril Y acto seguido Después de los Osasuna Nos visita el Español Entre semana De nuevo Un 26 de abril O sea, 23 de abril Vamos a jugar al campo De los Osasuna 26 de abril Nos vienen a visitar Al Molinón El Español Bueno, dos partidos seguidos Que en teoría son rivales Un recién ascendido Y uno de, digamos Nuestra liga Así que hay que Ahí apretar los huevos Porque vamos a estar En la fase final De la liga Y va a haber mucha tensión Después del Español Nos vamos hasta el campo Del Villarreal Bajamos a ver a Marcelino A su casa Allá abajo Y después del Villarreal Un 7 de mayo Nos visita Las Palmas Equipo de En teoría también Nuestra liga Que viene a falta De tres partidos Al Molinón Penúltimo partido En el campo del Eibar Un 14 de mayo Y cerramos la temporada En el Molinón Un 21 de mayo Contra nuestros hermanos Béticos Contra el Betis Ojalá pueda ser Una fiesta del fútbol Ojalá lleguemos Los dos ya salvados Ojalá podamos disfrutar Pues de las aficiones Pasarlo de puta madre Y luego disfrutar De buen fútbol Y sin jugarnos nada Sin presión Sin nada Lo único que no querría Sería que llegase Ese partido En plan de El que gana se salva O sea que tuviésemos Que ganar uno de los dos Para salvarse Porque sería una auténtica putada Simplemente prefiero Pues llegar como Estos años En plan de Si gana el Betis Pues que se salva el Sporting Si gana el Sporting Que se salva el Betis Si empatan Que se salven los dos Y si ya están los dos salvados Mejor que mejor chicos Así que nada Después de esta chapa Va a ser un vídeo bastante largo Si no me equivoco Bueno unos 10 minutos más menos Un poco más tal vez Como siempre Quiero que reventéis el like Que os suscribáis En comentarios Que campos os gustaría ir Que partidos Iréis a ver Tanto al Molinón Si sois socios Evidentemente Supongo que iréis a verlos todos Que partidos vais a ir a ver Fuera Que partidos vais a ir A intentar Conocer estadios O repetir estadios Y bueno Sinceramente También quiero saber Que posición Creéis que dejará el Sporting Este año En la temporada O sea me refiero Cuando vaya a acabar la liga Vamos a estar ya Yo que dice Al final de temporada Con un punto por encima Del cuarto Por abajo O sea en plan Salvaos por los pelos Empataos con el Antepenúltimo Pero nos salvamos Por golaveraje Nos vamos a meter en UEFA Optamos a Champions Mitad de tabla Lo que vosotros veáis Lo que vosotros creáis Y bueno Pues yo pues Poco más tengo que decir Simplemente despedirme Hoy por la tarde Iré a ver a Mareo La presentación de las camisetas La presentación de las equipaciones Con lo cual Creo que va a estar bastante guay Y nada Sin más dilación Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado este Suscribiros No pueden dar el like Y chao